Si la ven quemenla en leña verde, si la ven matenla por traición Busco a la enterradora de amores, a la enterradora de mi corazón Es bonita de pieza cabeza, quien la ve no puede resistir Quien la abraza, la adora y la besa, sin la enterradora no puede vivir Pelo negro, pestañas rizadas, cara blanca y un negro lunar Enamoran sus dulces miradas, de la enterradora se deben cuidar Si la ven quemenla en leña verde, si la ven matenla por traición Ando en busca de la enterradora, de la enterradora de mi corazón Me entregué como pocos entrega, le confié mis secretos de amor La adoré como pocos ladora, a la enterradora me enterro en dolor Mala hierba que arraiza en el cerro, leña verde que no sabe arder Que se pudra pa' siempre en el suelo, y tu enterradora no sabes creer Si la ven quemenla en leña verde, si la ven matenla por traición Ando en busca de la enterradora, de la enterradora de mi corazón